Nos encontramos en el barrio San José, puntualmente en las 96 viviendas. Un sector que se encuentra bastante complicado a raíz de los distintos hechos de inseguridad que se van conociendo en este último tiempo. En su momento tuvieron la presencia de seguridad privada, seguridad que los propios vecinos aportaban como para poder tener una cuadrilla y de esa manera realizar una recorrida por el barrio. A raíz de esa situación, los hechos delictivos mermaron de forma considerable, hasta que un día la policía de la provincia desarticuló esta cuadrilla, esta seguridad privada contratada por los propios vecinos y terminó haciendo de que nuevamente los distintos hechos de inseguridad incrementen de forma considerable. Hoy en día los vecinos nuevamente están en una situación bastante complicada, con mucho miedo, ya que no cuentan con la presencia policial correspondiente para poder tener seguridad y para poder vivir tranquilos en este sector del barrio San José. No tan solo a raíz de robos, sino también vandalismo, ya que sobre todo los fines de semana se suelen juntar distintos grupos de jóvenes, suelen apedrearse, suelen generar distintos disturbios, y generando daño también a la propiedad privada del vecino. Por ese motivo están solicitando ya hace bastante tiempo la presencia policial en este sector, en donde además hay personas que están recorriendo el lugar, suelen marcar los domicilios, tienen mucho temor los vecinos, porque suelen forcejear, al ver de que no hay personas que están en el domicilio a determinada hora, suelen forcejear las cerraduras y demás. Vecinos cansados de esta situación, piden mayor presencia policial, porque no quieren seguir viviendo con miedo en las 96 viviendas del barrio San José.